Creo que le íbamos a poder mostrar una realidad que muchos no quieren ver o no ven con respecto a los habitantes que tenemos en Puerto Madryn. Pero bueno, esperemos que una vez terminada esta pandemia sea una de las reactivaciones que tengamos poder llevar adelante el censo. La coparticipación, Madryn, está totalmente atrasado. Nosotros necesitamos una readecuación a los... ¿Hay alguna vía posible mientras tanto se realiza ese censo? Bueno, creo que la vía posible es lo que ya se ha instalado. Tenemos que... Hoy Puerto Madryn tiene varios legisladores. Que pueden acompañar la solicitud nuestra. Yo no estoy de acuerdo en que se le toque la caja a ningún otro municipio. Pero sí quiero que seamos conscientes del atraso que tiene Puerto Madryn. Creo que cualquier... Como nosotros debemos ponernos en el lugar del otro, también nosotros se deben poner en el lugar nuestro. Madryn está totalmente atrasado. No podemos nosotros llevar adelante una ciudad que hoy debe estar oscilando los 130.000 habitantes sin ningún tipo de dudas y estar cobrando coparticipación por 30.000. Me parece totalmente injusto. Entonces es un tema que tenemos que llevar adelante, que voy a reclamar, que voy a hacer el abanderado de los madrinenses en este tipo de reclamos. Y por supuesto que espero tener una respuesta favorable en un corto o mediano plazo. ¿Y los otros se ponen en el lugar de Puerto Madryn? Bueno, por eso estoy pidiendo que también, cuando muchas veces desde Puerto Madryn se levanta la bandera de un reclamo tan importante como es adecuar los índices de coparticipación, que también, cuando escuchan y no les gusta, que escuchen también que Puerto Madryn cobra por 30.000 habitantes. Me parece una injusticia total.